¡Hola a todos los metalmaníacos! ¡Hola a todos los metalmaníacos! ¡Suscríbete! Los que como yo ya tengáis unos cuantos añitos los dinosaurios nostálgicos de décadas pasadas. Seguro que recordáis con cariño la televisión en blanco y negro o las grabaciones en VHS con la imagen llena de interferencias. Hijas de esa época son estas apariciones de Judas Priest en televisión, especialmente de Rob Halford. Pura esencia de nostalgia ochentera. ¡Suscríbete! 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 del metal hemos visto más apariciones de Halford en obras más recientes. Y es que el dios del metal incluso tiene respuestas para las grandes cuestiones que han preocupado a la humanidad desde hace miles de años. Uno de los episodios más controvertidos relacionados con Judas Priest se dio en 1990 cuando fueron llevados a juicio. En 1985 dos jóvenes atentaron contra su propia vida, tras supuestamente haber escuchado el álbum de 1978 Stay in class. Y Halford y compañía fueron acusados de que su música podría contener mensajes subliminales que llevaran a los jóvenes a cometer este tipo de actos. Lo que pasó en el juicio rozó lo surrealista. We've got to laugh about it. You've got to laugh about it. The prosecution said that if you play a record forward, if you listen to a lyric forward, your subconscious mind plays you backwards while you're listening to it forwards and comprehends a message. Can you believe that? Their prosecuting attorneys said that they heard this thing in a song which they determined to be the phrase do it. Are there subliminal do it on the better by you better than me song? Absolutely not. We went into a studio in Reno and I said look there's a collection over there and we pulled some out and applied it backwards and that's what I said to the judge. I said I'm going to play this backwards now. I'm going to suggest to you that what you hear is this phrase, you know. His eyes, like, lit up. It was as though suddenly he realised how ridiculous this whole thing was. Better by you, better than me. You can say what I only can see. Thank you. Is the exhalation of breath? Yes. Uh, is that a normal part of your singing? That's the way I've always sung, this is mine. Judas Priest is one of those bands that have made history for their music, beyond aesthetic aspects or modals. But regardless of that, it's inevitable that the band marked a tendency and that a whole generation of rockers and metalers adopted elements such as the cuero or the aesthetic. Y enlazando con lo anterior, el hecho de que en esa época el líder de una de las bandas punteras en un género tan testosteronico como es el metal anunciara públicamente ser homosexual fue un acto de valentía que hizo que la gran mayoría de la comunidad arropara a Halford y le mostrara su apoyo con total naturalidad. Fue en 1998 en una entrevista en la MTV. People know that I've been a gay man all of my life and that it's only been in recent times that it's an issue that I feel comfortable to address. Um, an issue that has been with me ever since recognizing my own sexuality. Um, something that I've been comfortable with forever and this is the moment to discuss it. There are as many gay metal fans as there are other fans of music. It's difficult for everybody, you know, in making the decision to come forward and step out and be who you are, especially if you're a teenager. Um, that's where a lot of, a lot of the anxiety, uh, begins. And so, uh, maybe people like myself and others that do step in front of the camera and, and, and let the world know. Maybe it is, is it, it's of some help, you know, it's that, well, there's an individual that has been successful. It's been able to achieve dreams and visions and goals in life. Is it a surprise to find out that he was gay? Uh, yes. I actually was surprised when I found out that he was gay. We were in the middle of having sex and it just, uh, it blew me away. The look of Rob Halford, you know, was the definitive heavy metal look. Which just happened to be the definitive gay man look. Rob Halford is heavy metal. If you don't accept Rob Halford, you don't know what metal is. Si hemos dicho que Judas Priest popularizó la imagen de moteros rockeros, lógicamente no podían faltar las motos. El dios del metal nos ha dejado incontables entradas a lomos de sus metaliciosos corceles motorizados, a cual más épica. El dios del metal nos ha dejado colóceito. El cigarro en el zapato detectors. Y es que era bien conocida su pasión por las motos, como dejó claro su gran amigo Lemmy Kilmister de Motorhead. Tras la publicación del mítico Painkiller comenzaron los rumores sobre tensiones dentro de Judas Priest y en 1991 Halford formó la banda Fight. Pese a la formación de un nuevo grupo, técnicamente Halford aún era parte de Judas Priest, pero la situación ya era irreversible, así le anunció al mundo su adiós a la banda. Aunque la salida de Rob Halford en los 90 acabó resolviéndose con su vuelta a la banda y todos tan contentos, no todas las rupturas acaban en reconciliación feliz. Es lo que pasó con K.K. Downing cuando en 2011 se anunció que el guitarrista dejaba la banda y que sería sustituido por Richie Faulkner. Tras años de declaraciones cruzadas y de rumores, la distancia entre K.K. y sus ex compañeros parecía insalvable. Hasta que en 2022 la banda fue introducida en el Salón de la Fama del Rock, donde pudimos verlos reunidos de nuevo sobre un escenario. Probablemente será la última vez que los veamos, pero quedará para la historia. Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Dave Holland, Scott Travis, K.K. Downing, Les Spinks. I am honoured to say to you, welcome to the Rock and Roll Hall of Fame. Hello, I'm the gay guy in the band. We call ourselves the heavy metal community, which is all inclusive, doesn't matter what your sexual identity is, what you look like, color of your skin, the faith that you believe in or don't believe in, everybody's welcome. We're all about the power and the emotion and the dedication and the love of heavy metal that we've been carrying for 50 heavy metal years. Albumes míticos de Judas Priest hay un montón, pero en concreto hubo uno que llegó en un momento crucial en la carrera de la banda y que marcaría el rumbo a seguir desde los 90. Tras la etapa más experimental con toques glam y sintetizadores en los años 80, la metaliciosa locura que es el tema principal del álbum Painkiller supuso una apuesta rotunda por volver a un sonido más pesado y más rápido. Si te interesa tienes la historia sobre Painkiller y toda aquella época en este vídeo. Cuando una banda de la categoría y trascendencia histórica de Judas Priest tiene además una de las voces más míticas de toda la historia del género, es normal que hayamos visto gran cantidad de colaboraciones. Mención especial por supuesto para la actuación de Rob Halford con Black Sabbath. En 1992 en plena época de Ronnie James Dio como vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne planeaba una prematura retirada de los escenarios, por lo que le pidió a sus ex compañeros unirse a ellos en el escenario a modo de despedida. Esto no le sentó nada bien a Dio que se negó en redondo y al final Sabbath se quedó sin ninguno de los dos para su actuación, por lo que a última hora recurrieron a Halford como sustituto de lujo. El dios del metal volvería a servirles como vocalista de emergencia cuando en 2004 sustituyó a Ozzy Osbourne tras unos problemas médicos del príncipe de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas. El dios del metal volvería a servirles como una de las tinieblas de las tinieblas de las tinieblas. ¡Gracias! 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 Y hablando de otras bandas, si te gustan este tipo de vídeos, tienes más recopilaciones de momentos míticos en el canal como estas.